que saquen de adentro, que cierren los ojos todas las mañanas giren sobre sí mismos piensen en los cinco colores primarios y después que disparen su imaginación y disparen sus ideas y cada vez que tienen un espacio vacío enfrente y imagine una obra pero que no mire tanto arte que es mejor no mirar es mejor mirarse hacia adentro que hacia afuera